La actosa con su marca CETECO bajo su programa Nutriendo Mente Brillantes inauguró su tercer comedor escolar en la Escuela Fuerzas Armadas beneficiando a más de 370 niños. El programa Nutriendo Mente Brillantes tiene como propósito habilitar en escuelas públicas espacios adecuados donde los niños puedan recibir su merienda escolar. La actosa a través de su marca CETECO el día de hoy está dando inicio a la tercer inauguración de su comedor escolar durante el año 2018 el cual viene a beneficiar a más de 370 escolares de la Escuela Fuerzas Armadas ubicada en la colonia Modesto Rodas Alvarado de Tegucigalpa. Este proyecto dio inicio desde el año 2016 con su programa Nutriendo Mente Brillantes el cual desarrolla iniciativas de habilitar espacios adecuados como ser cocinas comedores dotándolos de utensilios de cocina, línea blanca, mesas y sillas, donaciones mensuales de leche en polvo, programas integrales de nutrición escolar, capacitaciones y apoyo a estos pequeños grandes del mañana que son el futuro de nuestro país. El tercer comedor escolar fue inaugurado en el Centro de Educación Básica Fuerzas Armadas ubicado en la colonia Modesto Rodas Alvarado de la capital donde participaron autoridades del Centro Educativo, docentes, alumnos, padres de familia y representantes de la Secretaría de Educación quienes agradecen a CETECO por fomentar la sana alimentación. Feliz porque ya los muchachitos van a tomar sus alimentos en un lugar higiénico digno de ellos para hacer de ellos jóvenes que ahorita son el presente y que mañana serán el futuro. CETECO es una empresa que comparte sus ganancias y a Dios todo eso le agrada. En Cámara Tupaldo García les informó Daniel Urraco.